Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones para que las policías, militar y naval, continúen trabajando en labores de apoyo para la seguridad de la población de Veracruz. Un problema de salud mental a muy alto nivel y no algo relacionado a una situación de armas de fuego causó la masacre en una iglesia bautista del estado de Texas, señaló el presidente estadounidense Donald Trump. El despegue o aterrizaje del avión de la Presidencia de la República no causa ningún tipo de demora a las aerolíneas comerciales, pues opera con la misma separación que el resto de las aeronaves, aclaró el director del CENEAM, Roberto Cove González. El Servicio de Administración Tributaria informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes señalados en la investigación conocida como Paradise Papers, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México. Luis Miguel vuelve a la escena musical con una placa titulada México por Siempre, la cual podrá adquirirse de manera digital a partir del próximo 17 de noviembre. El destacado matador de toros aguascalentense, Miguel Espinosa Armillita Chico, falleció a los 59 años de edad. Maternidad, una escultura de bronce realizada por el artista colombiano Fernando Botero y valorada en cerca de medio millón de dólares, fue robada de una galería parisina, reportaron fuentes policiales. Notimex, comunicación global.